Jenny Rodríguez es un maestro de obra blanca que por cuenta del desempleo se rebusca el sustento diario de su familia regulando el tráfico vehicular. Sabe bien que por la labor que realiza es propia de los agentes de tránsito, pero no logra encontrar trabajo en su rama. Tuvo que vender todas sus herramientas para subsistir, pero el costo de vida le dificulta la existencia. La gente piensa que solamente es para comprar alucinógenos. No, yo lo hago para mi familia. Yo lo hago para mi familia. Yo lo hago para pagar mi arrendo. Debo 600 mil, no tengo cómo pagarlos. Asegure que el amor por su familia hace que se levante todos los días a conseguir sustento en lo que resulte. Lo único que pide es trabajo. Dice conocer todo lo relacionado con obra blanca, panel yeso, superboard, mantenimiento locativo. Si usted desea apoyar para que deje el semáforo y retome su profesión, comuníquese a los números que aparecen en pantalla. ¡Gracias!